Nunca imaginé hacer gnocchis así. Receta fácil con una masa que se deshace en la boca. En un recipiente, añade un kilo de papas cocidas y amase bien. Luego, pásalo por un colador así. Agrega sal, pimienta negra, 2 cucharadas de mantequilla derretida y mezcla. Después, agrega 8 cucharadas de almidón de maíz y mezcla muy bien. Coloca a fuego medio y cocina por 10 minutos aproximadamente. Vértela en un plato, esparcir bien y dejar enfriar. Ahora, vierte la masa sobre la mesa y divítela en 6 partes iguales. Hacer rollitos con cada parte y luego cortar aproximadamente un dedo de grosor. Colocar en un plato y verter la salsa por encima. Mira la receta completa de esta salsa al final del video. Terminar con mozzarella rallada y colocar en un horno precalentado a 180 grados hasta que el queso se derrita. Prueba esta receta en tu casa y luego cuéntame en los comentarios qué te parece. Y para hacer la salsa, en una sartén, añade un poco de aceite de oliva, una cebolla picada, dos dientes de ajo picados y mezcle bien. Luego, agrega un kilo de carne molida y sazona con sal, pimienta negra, pimentón, orégano y pimentón ahumado al gusto. Déjalo cocinar hasta que se seque el agua. Ahora, agrega 340 gramos de salsa de tomate, 350 gramos de pasta de tomate, una taza de agua, mezcla y deja cocinar por 2 minutos. Y si a ti también te gustan los gnocchis, déjalo aquí en los comentarios. A mí me encantan los gnocchis.